Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Ceballos, yo soy profesor de derecho aquí en la universidad y pues lastimosamente no pudimos acompañarlos como por toda la prevención que debemos tener y los cuidados que debemos tener. En este momento, pero espero que después nos podamos ver. Bueno, yo soy abogado y los abogados nos interesamos en estudiar las normas que le dicen a la gente cómo se debe comportar y a partir de ahí entonces hemos pensado o muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué la gente se comporta como se comporta? Manuel. Hola, yo soy Manuel Oviedo, yo también soy profesor de la Escuela de Derecho. Me ha sido muy ilusión nuestro encuentro y lamento que no podamos vernos hoy, pero igual está bien que por medio de la virtualidad nos podamos hacer también presentes los ausentes. Para contarles de cosas distintas del derecho, me gusta mucho la música y eso lo comparto con Nicolás y entonces a veces cuando no estamos hablando de normas, Nicolás me está enseñando alguna cosa de ópera, nos estamos inventando alguna historia con canciones renacentistas. Y digamos, también me pregunto por qué nos gusta la ópera, por qué se nos van las horas hablando de música y por qué nos comportamos así. Digamos que el taller se origina por una curiosidad que tenemos respecto de la manera como nos comportamos, digamos sin no hacer ningún juicio respecto de si está bien o si está mal, si es debido o indebido. La intención es como generar un momento para mirarnos a cada uno y ver cuál es la forma en la que habitamos el planeta, qué comemos y cuáles son las razones por las que comemos, qué música escuchamos y cuáles son las razones para escogerla, qué ropa nos ponemos y por qué lo hacemos así, cómo nos saludamos con los amigos, a qué hora nos vamos a la cama y cómo nos vestimos para hacerlo. Creo que hay como un montón de comportamientos que por ser cotidianos se vuelven invisibles porque creemos que son normales, pero que finalmente responden a opciones dentro de una paleta que sería mucho más amplia. Y pues eso era como lo que queríamos generar con la pregunta, no juzgarnos, sino simplemente observarnos para identificar cuál es la manera en la que nos comportamos. Quería también aclarar que la pregunta de por qué nos comportamos así no es una pregunta que nos la hagamos los abogados normalmente. Los abogados estamos acostumbrados a decirle a la gente, haga esto, no haga esto, si hace eso se va para la cárcel, si no hace eso no le pagan. Pero nunca en nuestra carrera, en nuestras clases, no preguntamos, bueno, aparte del por qué, del haga esto o no haga esto, por qué la gente hace las cosas, qué hace. Pero si uno se traga las cosas enteras, si no se pregunta entonces el por qué de las cosas, queda como con la información a medias. Entonces, uno casi que en sus ratos libres está pensando, bueno, y entonces sí le decimos a la gente que haga esto, que no debe hacer esto, pero por qué la gente lo termina haciendo o no haciendo. Solamente porque nosotros le decimos, porque las leyes le dicen o que más cosas los mueven. Entonces siempre es como esas pesadillas de los abogados de por qué la gente termina haciendo las cosas. ¡Gracias!